de la masa. Amigos televidentes, estamos ya de regreso con nuestro chef invitado, Denis Alvarado, el día de hoy, nos está enseñando a hacer. Eh, un mousse de capulí y estrapolso. Perfecto. Sí. Entonces, nos quedamos en la mezcla de la masa. De la masa, perfecto, sí. Como podemos ver, la masa ya se va tomando consistencia, y una vez que tome esta consistencia, bien amasada, eh, le ponemos treinta minutos en la en refrigeración para que repose, ¿sí? Y queda así. Y queda así, el arte de la televisión. Muy bien. Y queda así. Entonces, esta masa ya está tomada de consistencia, y lo que procedemos a hacer es a darle nuestra forma, ¿sí? Pero antes, mientras, ya vemos que por acá, nuestra gelatina ya está derretida. Perfecto. Entonces, lo que hacemos es a nuestro mousse, a nuestra mezcla que ya estaba lista, le vamos añadiendo la mezcla, la gelatina, a la mezcla. ¿Y qué es eso? Lo que hace la gelatina es que tome ya la consistencia final para que no sea solo líquido, ¿sí? Entonces. Está muy lindito. Exacto. Entonces, mezcla mezclamos con la gelatina. Muy bien. Y añadimos, aquí ya va a depender en la casa, vamos a ver si, si tenemos, no sé, un recipiente, acá tenemos estos prácticos y sencillos recipientes chiquitos, como para familia, personales. Ah. Entonces, vamos añadiendo en los recipientes, ¿sí? Oye, la pregunta, esto que está aquí, ¿qué, qué, qué, a qué sabe? Es. O sea, ¿puedo lamer las paletas o no? Sí. No hay ningún problema en lamer las paletas de esta. Bueno, pues vamos a ponemos por acá la mezcla, entonces, como ven, dejamos así listo nuestros mousse y esto durante cuarenta y cinco minutos a una hora en refrigeración, ¿sí? Para que se pueda, la gelatina hacer su trabajo y que se compacte. Entonces, bueno, esto por acá, que me ayuden. Les voy a meter en la rueda. Sí, por favor. Entonces, ahora continuamos con nuestra masa. Con la ayuda de un rodillo que lo tengo por acá atrás, le vamos a ir estirándola, ¿sí? La forma que podamos darle a nuestro, a nuestra masa es variada, o sea, es como ustedes desean jugar, quieren dar en formita de empanadas, de raviolis, o cualquier forma que ustedes quieran dar en casa, pues, bienvenidas, ¿eh? No es, no vamos a ser estrictos con, con la forma. Por esta ocasión. Entonces, por ejemplo, vamos a ir haciéndole, estirándole. ¿De qué forma vas a utilizar tú, Denise? Hagamos una parecida a los raviolis, ¿sí? Muy bien. Entonces, procedemos a igualarle nuestras puntas. ¿Esa es la más sencilla? Sí. Tienes que enseñarnos la más sencilla, por favor. Sí, es muy fácil, con ayuda de un tenedor, que por acá tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a proceder. Si desean rellenarla, no rellenarla, o sea, esto va siempre ir al gusto. Esta, en su caso, la vamos a alinear con un poco de mermelada, de capulín, que como dije al inicio, es nuestro ingrediente principal. Entonces, lo que hacemos es, le tapamos así, y con la ayuda de un tenedor. Así de fácil y sencillo. Le vamos sellando, ¿sí? Así de fácil y sencillo. No puedo creer. Por los cuatro lados. Y nos queda un ravioli, un scrapple. De capulín. Sí, de capulín. Es dulce. Entonces, hay muchas formas, como digo, de que podemos hacer esto, así de sencillo. Igualmente, le estiramos un poco. Sí, parece súper sencilla, pero el rato, el rato, que yo estoy en la cocina. ¿Qué pasa? Es súper sencilla. Entonces, igualmente, le igualamos. Ahora sí se fregaron. Voy a hacer mi ravioli. Que vean que yo sí pueda. Y ahora estoy pelado. ¿Cuánto cupo? Sí. ¿Así o más? Exacto, no, está bien. Sí, con bien. A ver. Vamos a ver. A ver, ¿ahí? Sí, exacto. Ya, luego igualamos los lados. Sí. Ahora yo soy bien chueca, a ver a mí, no. No, no. ¿Qué te está riendo por ahí? Todo se ríe. ¿Ahí? Sí, perfecto. Exacto, muy bien. Vemos los excesos. ¿Qué dices? ¿Qué están diciendo por ahí? Y ahora tengo miedo. El poquito de dulce. Vamos, vamos muy bien el proceso, así que adelante. Ya, bradiosita, se quedó pegada. Ahí está, ahí está. Ah, ah. ¿Dónde está mi tenedor? Muy bien, el tenedor por ahí. ¿Qué? Esto no estaba tan difícil. Se me salió por el lado. Bueno, de eso vamos a tener que cuidarnos un poquito. Ya ves cómo es. Solo me critican y me juzgan. Nos cuidamos un poquito de eso al momento de freír, porque puede ser que salte al momento del aceite esté caliente, pero sí, sí funciona, no hay ningún problema. Exactamente. Pero bueno, para hacer el primer intento, está muy bien. Aceptado. Muy bien. 8 sobre 10, muy bien. Perfecto. Entonces, como digo, la masa, por ejemplo, esta masa de acá, le hice de otra formita. Esta le voy a explicar ante la, ante la cámara para que puedan. Para que aprendamos. Sí, exactamente. Igualmente, un poco de masa, se le estira bien, que quede, que quede fina, ¿sí? Ya. Que no quede tan, porque si no, después, al momento de freírlo, vamos a tener un producto crudo. No se va a terminar de cocinar, ¿sí? ¿Estás diciendo que el mío va a quedar crudo? No. Solo es un consejo para nuestras amas de casa. Ah, ya, muy bien. Entonces, una vez que tengamos así como el ravioli, lo que hacemos es, en la mitad, una incisión. Entonces, cualquier esquina se la manda por la mitad, ¿sí? Ay, Diosito. Se le manda por la mitad y a la final le terminamos encontrando al otro lado. Y nos queda... ¿Y dónde va el dulce? Nuestro dulce. A estos les vamos a acompañar por encima. Ah, ya. Una vez fritos, le ponemos por encima un poco de nuestra mermelada. Eh, ese ya no voy a intentar. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestra... Entonces, amientas, vamos a poner a calentar nuestro aceite, ¿sí? ¿A qué temperatura? Eh, para fritura, que sea 180 grados, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué tipo de aceite? Puede ser de girasol, puede ser de palma, cualquier aceite que ustedes vean convenientes y el que utilicen en casa más seguido, ¿sí? No hay ningún problema. Y hasta mientras también por acá vamos a tener lo que les decía, vamos a acompañar nuestro mousse con unos duraznos flambeados, ¿sí? Entonces también... ¿Cómo se va a parecer tanta cosa? Entonces nuestros duraznos ya están previamente cortados, lo que hacemos es en nuestro sartén poner un poco de mantequilla, ¿sí? Para que no nos peguen nuestros duraznos. ¿Qué dije con mi cuchara, no? Me digas que sigue guardada en el... Entonces, hasta que se vaya calentando nuestra mantequilla. Vamos a poner por acá. Perfecto. Muy bien. Entonces, que se vaya calentando nuestra mantequilla, ¿sí? Perfecto. Vamos a que se vaya calentando, no hay problema. Y nuestro aceite por ahí. Es rapidísima esta cocina, ¿no? Sí, muy rápida. Entonces, lo que les digo, bueno, yo repito, es un postre muy fácil de hacer con ingredientes que se consiguen en la esquina de nuestra tienda, en avacerías y que toma muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a proceder que se vaya derritiendo. Yo me estoy comiendo tus capulis. Es que son riquísimos. Son muy ricos, muy ricos, sí. Y hay que rescatar que el capulis tiene muchas ventajas de salud. Ayuda bastante a lo que es el estómago, también ayuda a considerar mucho el sueño, tiene muchas vitaminas, entonces es muy bueno para la salud de la persona. Eso no es sabido. Muy bien. Sí, entonces, como vemos, ya vamos acá derritiendo nuestra mantequilla. Voy a ver cómo está nuestro mousse. Perfecto, entonces vamos. Voy a derritiendo nuestra mantequilla poco a poco. Miren, ahí están paraditos. Lindos. Ya les van a ver, ya les van a ver. Exacto, al final vamos a ver cómo. Ahí están. Perfecto. Me encantan esas. Aquí también. Perfecto. Ya. Pues vamos dejando que nuestra mantequilla se vaya derritiendo poco a poco. Muy bien. Y ahí vamos a añadir nuestros duraznos, ¿sí? Perfecto. Dennis, ¿tú también quieres saber del chisme que Juanita nos tiene que contar? Sí, yo creo que sí. Es justo. Para los que estábamos aquí en el set, es justo. Todos quieren saber. Muy bien. Tenemos nuestros duraznos con mantequilla. Entonces vamos añadiendo nuestros duraznitos y que se vayan dorando poco a poco, ¿sí? ¿Sólo con mantequilla? Solo con mantequilla. Fácil y sencillo. Así de sencillo. Y ahora mi... Si en nuestra casa no tenemos mantequilla, margarina o lo que tengamos en casa, ¿sí? Yo voy a hacer otro porque no me contento con que no salga bien. Perfecto. Mientras vamos haciéndole, entonces que se vayan dorando nuestros duraznos, ¿sí? Perfecto. Y nuestro set ya se va calentando poco a poco. Aquí estoy yo intentando corregir mis errores. Sí, y las formitas se podemos dar de varias maneras. En casa estamos acostumbrados a hacer empanaditas, podemos hacer muchas cosas. No, ya no me compliques hoy. Es muy fácil, muy fácil. ¿Qué? Vaya, muy bien. Amigos, nos vamos a ir a una pequeña pausa mientras yo sigo ensayando mis empanaditas. Empanaditas, pero no se muevan porque ya regresamos para ver el final de nuestro platillo. Voy a esconder mi masa porque está zapando. Voy a esconder mi masa porque ya regresamos para ver el final de nuestro platillo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.